Se columpiaba sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar otro elefante Ese elefante ¡Pepa, súbete! ¡Ya para tu putada! ¡Ya subo! Apenas lo hubo un elefante, güey ¡Ya, ya! ¡Ya me está revolviendo la pancha! ¿Cuál? ¡Ya subo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Sense! ¡Síguele, pues, a la canción! ¡Ay, ya se acabó! ¡Ya ando bien mareado! ¡Ya párale! ¡Gracias, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, venga! ¡Ya, mamá! ¡Mamá, no fue! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya párale, güey! ¡Ya párale, ya párale! ¡Ya párale, güey! ¡Oh! ¡Ya párale! ¡Ya, ya, ya párale! Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Y vino desde el mayor Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión Y vino desde el mayor Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir